Mortales, ¿cómo están? Les habla Jose071, episodio de Geometry Dash. Bueno, en esta ocasión trataremos de ganar. Si lo logro tienen que darle like y compartir el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ganamos mortales. Fue un placer haber hecho este video con mucha dedicatoria para todos mis suscriptores. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te recomiendo que veas otros videos. Y si te gusta, suscríbete al canal. Que subo un video pasando un día, no te olvides. Gracias por haber visto este video. No te olvides compartir y darle like, que eso ayuda bastante. Porque así me conocerá más gente y ustedes podrán ser uno de los primeros que siempre estuvieron desde el principio. ¡Gracias por haber visto este video! Te ha hablado Jose07. ¡Chao!